Con la finalidad de apoyar a las personas afectadas económicamente por la pandemia COVID-19, arrancó el programa Podemos Juntos. La directora del DIF Cozumel, Marisol Rodríguez Navarro, explicó que la gente seleccionada realizará actividades de participación ciudadana y social. Pues mira, en realidad, en pocas horas, porque no son jornadas largas de trabajo, sino son alrededor de tres a cuatro horas diarias, van a apoyar para las escuelas que se encuentran en mal estado, las áreas públicas como los parques, apoyar en la limpieza de las calles, después de lo que hubo con el huracán, todavía tenemos muchos espacios ahí de hojas que hay que recoger, ramas que hay que recoger, para dejar a Cozumel, sobre todo, como debe de ser. Cabe señalar que a la convocatoria para participar se tuvo una gran respuesta, por lo que se hizo un proceso de selección para escoger a los 300 beneficiarios. Una de las cosas que dijimos mucho es que la documentación debía estar completa. Al no estar completa, pues se descartaron más de 400 expedientes, que fueron los que ya no pudieron participar en eso. Entonces, eso nos hizo un primer filtrado. Segundo filtrado también que fue muy importante, es personas que se acercaron y que nos decían que eran familiares, que tenían mucha gente, mucha familia, niños, personas con discapacidad o adultos mayores. Había adultos mayores también que estaban participando, pero en realidad este programa, pues tú sabes muy bien que exponer a los adultos mayores es un riesgo muy alto. Y pues bueno, así se fue filtrando más o menos hasta que se quedó con un grupo de expedientes armados y ya después más o menos como alrededor de unos 400, te puedo decir 420, se fueron sacando aleatoriamente, porque ya todos tenían las mismas condiciones. Las personas recibirán 3.333 pesos mensuales durante dos meses. De esta manera, se da un apoyo económico para que puedan sanar hasta cierto punto la situación que estamos pasando con esta pandemia, enfatizó Rodríguez Navarro. ¡Gracias!